Hola, buenas a todos. Vamos a continuar otra vez con el Borderlands 2. El último capítulo. Seguro. No nos queda nada. A no ser que vayamos haciendo el Moonwalker. Deja de esconderte detrás y poner la trampa mortal, Juan Pedro. Aún está sentado, se quedará ahí para siempre. Dura un huevo, tío, comparado con mi torreta. Es súper injusto, macho. Que vamos a terminar, vamos a... Ya dije, son tres capítulos. Vamos a terminar el último capítulo con las misiones secundarias que pillamos por el camino, que son dos o tres. Ah, sí, es cierto. Ya las cogimos. Es más, esta es para aceptar una guayba. Ah, sí, la del... Sí, el frasco de feromonas de no sé qué pollas. Pues hay que viajar rápidamente o se puede ir a pata. Eh, creo que tenemos que ir a pata porque no tenemos el sitio desbloqueado todavía. Oye, ve a Candelascrack, mata al profesor Nakayama. Cuando yo vi... Cuando yo me quedé viendo eso por primera vez, me quedé flipándolo, tío, dije... Da igual, seguro que voy a matar al profesor Nakayama. Hay alguna trama por ahí que dice, no, pues... Me escapo y me voy en mi nave espacial y tienes que ir a otro sitio para matarme o tienes que matar a un... Algo más largo, macho. Oye, Pablo, ¿habías visto ese nido? Ah, sí, vi el nido, pero no encontré la forma de subir. Digo, a lo mejor es el tercer nido misterioso, pero... Pero no sé si... Qué salto os pegó. No sé cómo mierda se subirá, la verdad. Lo de los nidos no lo tengo al día. Bueno, venga, coge el diseño de chicle, ese que lo estás deseando. No, que tengo nuevos. He mirado un bípedo. Avispa, bastón de caramelo maligno. Hipnosis. Coño, este mola. Miau, perdona. Es que estaba matando a uno de estos bípedos. Eso es bueno para la misión. Sí, que tenemos super mega sin completar. Nada, macho. No, y por lo menos los árboles ya no se me ven a lo Tim Burton. Es un avance. De eso nada, es un retroceso. Oye, eso te iba a decir. ¿Dónde coño llevas? Es que creo que es ahí. Creo que es ahí. ¿Por ahí? Creo que sigue siendo ahí. ¿Puede ser? Pasa del brujo. No creo que nos pueda paralizar aquí. Sí, parece que es por ahí, pero ya no. Esto no gila más. Ya, ya. Habrá que bajarse por mucho que nos duela. ¿Era por aquí? Pues sí, debe ser por... No me acordaba de esta entrada de mierda. Está tan descarada que no la ves. Mierda. No, lo conseguí. Y estoy paralizado. Cabrones, cabrones. Me pasé esta, por cierto, por si acaso. La de... ¿Me estás hablando de armas ahora mismo? Pues no veo. Joder, es que no me acuerdo. ¿La Sandhawk era? Ah, sí, sí, sí. Vale, la que está chetísima del primer DLC. Sí, pues sí. Bueno, está junto con el Vi. Junto con el Vi, pero el Vi al final no te pasaste el Vi, ¿no? No. Pues entonces... Entonces ya no es tan buena ni de coña. Pero hace bonico. Bueno, sí, hace bonico. Hace pajaretes. Tengo una sugerencia para ti. Deja de perseguirme. Acabo de encontrar mi arma secreta y la estoy activando ahora mismo. Así que... Bueno, es demasiado tarde. No te molestes en venir a Terminus. Ya da igual. Me parece muy bien Nakayama. Tanto que creo que te mataré por ello. ¿Quieres que te... Ah, al final no te enseñe. ¿Quieres que te enseñe cómo salirse del mapa? ¿Pero te... Muriendo? Eh, sí. Entonces no. Pero te subes por las montañas. Es divertido. Ah, espérate, anda. Espérate. Voy a coger las misiones que hay que hacer en orden de hacerlas y así lo hacemos. Pies grandes. Vámonos. Ah, vale. Sí, que sí. Me parece que ya... Que era por ahí, ¿no? Lo del escalar. Sí, sí, sí. No, es esto. Bueno, es que eso... Me he quedado flipado. Luego lo tengo que buscar todavía. Hay un nido al que no sé llegar. Bueno, lo de los nidos lo explicaré. Es un logro de estos de cabronazo. Que hay como tres nidos a los que hay que llegar. Y tienen una caja de armas dentro. Y te dan... Si llegas a los tres te dan un rango de cabronazo de estos. Pero es que el tercero es imposible. O sea, se han meado fuera. Oye, aquí una huella. Y aquí otra. Había que descubrirla ya. Había que darle a una que brilla en verde. Así súper descarada. Como la misión es aquí. Pero si no tienes la misión seleccionada no lo vas a ver. Está en el suelo o en alguna... De hecho, mira, la está aquí radiactivo. Espera. Que hay un escalón sin cola. Vale ya. Bueno. Decisco. Podrías dejar que te matemos y te desplumemos. Piénsatelo. Mierda. Como has matado al puto escaleón sin cola. Tenía que haber dicho otra parte de la misión. El... Sir Hammerlock. Pero como ya hemos terminado. Puedo ir... Es... Ah, pues ahora sigue las huellas. Sigue el rastro. Y es... Bleh. O ir directamente a donde hay que ir. Que es lo que pienso hacer. Pues me han dado otro traje. Y eso es bueno. Porque no tengo casi trajes de esta. Macho, a mí me dieron los trajes cuando estábamos terminando el primer DLC. Te lo están dando a ti ahora. Frío como el hielo se llama el traje. Me dieron bastante. ¿Por qué? Por cierto. Por... Darle topetazos a las mierdas esas. Vale, hombre. Pues de esos no te voy a tener mucho. A veces disparo solamente para no cansarme. Trenpa mortal los mata por mí. Vamos a dejarlos. Sí. Estos son genéricos. Sí, sí. Yo estaba... Subir de nivel no vamos a subir. Aunque si puedes tener un ojo abierto para ver si hay algún bicho de los raros. Sí, sí. Eso es lo que estaba haciendo. Matar los escalones sin cola solamente. Joder. Bueno, a mí si me ciscan les mato. Pero por falta de respeto nada más. Uy, balas. Espérate. ¿Dónde estaba... ¿Dónde estaba la mierda esta? Coño, en Dios. Búscalos nidos, Juanpe. O sea, sé que estaban más adelante los dos. Yo creo que sí. Los dos son los que se puede llegar siendo una persona humana y no Spiderman, quiero decir. Sí. Ah, no, mira, ahí hay uno. Aquí hay uno, sí. Pero el otro jugaría que estaba enfrente. A lo mejor me lo inventé. O más abajo. No, más para adelante. Como más para donde hay que ir, para la misión principal. O no, nos están diciendo cosas de la historia y estamos aquí haciendo el mongo. Ups. ¿Qué cojones? Oye, escaleón. No recuerdo dónde estaba el segundo nido. Pero podríamos ir a matar ya pies grandes. Tío, ¿cómo le han podido poner este nombre a esta misión y no tener nada que ver luego? Es que míralo así. Ah, vamos a matar al pies grandes. Es por aquí. Los pies van por ahí. Hacer como que hemos seguido el rastro en lugar de saber dónde estaba ya de antemano. Vamos a hacer que no sabemos qué es. Míralo, corre. Hay que seguir los símbolos de Sauron, macho. ¿Y trampa mortal? ¿Estará matando? Eh, déjalo, que se entretenga. Es que la barra sube y baja muy extrañamente. Big blue. Avanza, Juan Pedro. Tenemos que estar los dos para esto. ¡Toma, rojo! Bueno, rojo que es rosita. Bueno, pero bueno, es rojo brillante. Y ya está. ¡Qué difícil! Dame tu dinero. Dámelo. Bueno, a lo mejor es rojo, pero como la tonalidad de esta zona es gris. Puede ser. ¡Coño! ¡Eh, tú! Esto no lo había visto. Un sembra de la cámara gratuito. Ahí va, yo tampoco. ¡Qué descarado que estaba y no lo vi! Joder, me pierdo los más evidentes. Oye, matar a The Slug, que también es de la misión. ¿Qué? La espora del lag que tienes en la cabeza. Eso. ¡Anda, no jodas! Y están jodidas de encontrar. Hay que mirar para arriba y luego me da tortícolis. Paso. Vale, esta misión... O sea, me moló. O sea, esta misión mola porque es rojo. ¿Qué dices, coño? Una misión secundaria de estas sale azul en la propia historia. Y es jodidamente... Vamos, y esa está más difícil de matar que este. Que es patético. Y el tercer nido estoy seguro que es eso de ahí. Pero ¿cómo cojones se llega? Porque he intentado escalar por todos los ángulos, macho, hasta ahí arriba y es imposible. Pero imposible. No sé si veo una caja ahí, pero creo que sí, creo que debe ser eso. Yo es que no sé si es o no. Es que a lo mejor no lo es y me estoy flipando, pero yo estoy seguro que ese tiene que ser el tercer nido. Pero ya me explicarás cómo llegas, porque aquí no se puede correr y saltar tan lejos. No, 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 ni de coña. Ni siquiera desde la raíz aquella. No, no, nada. O sea, imposible. Pero bueno, sigamos con la esta. A lo mejor se puede subir hasta ahí arriba, pero tampoco. He intentado subir por todos los recovecos, macho, y no hay huevos. Y escalar riscos sin sentido me gusta. Pero esto ya es ridículo. Coño, torreta, todavía estás aquí. No, es que no se puede. Bueno, pon la misión principal. No, la otra, la que está aquí un poco más adelante. Me está diciendo lo de los frascos ahora, si ya te lo he robado hace horas. Vamonos. Pues este escudo que me puse no está mal. Es lila, pero está guay. Espérate que estoy buscando el otro. ¿Dónde estaba el otro nido? Vaya, ahora no nos salen las cuentas. Hay un nido de menos. Creo que estaba más para adelante. Espera, 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 nene. Voy a poner la de la historia antes, porque esto... Sí, puede ser más adelante. Porque tenemos que pasar por el puente, Juan Pedro, el puente. Espera, 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 tranquilo. Sin prisas. No, esto no. Voy a ponerme algo interesante. Pero es que esta parte va a ser buena. Ya verás, como ahora estoy agrandando, no va a pasar. Que no dice. Vamos, soldados de élite. Uh, uh, vale. Tío, con ese hermano quitas una puta. Perdona que te lo diga. Vamos. Ah, no. No los veo. ¿Qué no? Míralo, guayúa. Míralo. Todos los soldados de élite. Voy a tirarle con la de torre, que aunque puede que exploten en pedacitos, es que no los mato una mierda con otras armas. Eh, tú, salvaje de élite. Salvaje de élite. Remátalo tú, anda, que me da miedo que explote. Y... ¡Baila! Vamos, baila, baila. Tú también quieres un poco. Baila, vuela. ¡Ue! Es que todas las veces los soldados de élite en este puente se van volando, bailando. ¡Coño, coño! Ya la vida lo voy. Está loco. ¡Loco! Dios, que tembleque. Tú quita. Que me tapas la vista. Oh, Dios, no. Están creando una nueva raza de soldados superiores, Juan. Pero no. Estos ya no cuelan. Madre mía. Los soldados de élite. Todas las veces. ¿Qué he pasado por ese puente? ¿Han muerto así? No puede ser. Bueno, cada vez de formas más bizarras. Vi a unos por ahí volando, macho. Pero así como si se los llevara el viento. Como si fueran ligeros como una pluma. Así. ¡Ue! Así volando. Y yo, tío. El puente está maldito. Bueno, espera. Vamos a hacer la misión del otro. Ah, sí. Del... Vorácido ese. P.G. no quería que saliera la frase del tonto pelota este. Del... Del... Como se llame, ¿sabes? Del Hammerlock. Cuando están volando los bichos. Porque entonces... Le quita... Le quita encanto. Bueno. ¿Me deja hacerle el topetazo a mí? Dale. Venga. Y ahora tiene que salir un bicho. Que tenemos un minuto para matarlo. ¿Dónde mierdas? Ah, vale. Ahí está. Vamos, Juan. Pero no hace falta verlo. Solo hace falta... Tirarle todo. ¿No tienes el robot? Sí, pero... No sé dónde está. Ah, que lo has tirado ya. Y está por ahí perdido. Venga, tú que... Tampoco... Joder. El escudo es que le dura lo que quiere y más. Pero en cuanto le quitas el escudo está muerto. Es que se le... Se le regenera el escudo. Trampa muerta. Le está moneando muchísimo. Oye, ¿por qué no te mueres ya? Cansao. Que eres un cansao. Le ha hecho un aplauso, pero... ¿Dónde está? Ah, vale. Allí. Vale, ya no tiene escudo. Ya está. Ya está muerto. Tío, joder, macho. ¡Echo! ¡Otro trofeo más para la pared! ¿Qué digo? ¿Será capaz de librarse? Que la primera vez que... Bueno, la primera y única ejemplo hice con el Kunzerker me sobraron 40 segundos del minuto. Que fue visto y no visto. Y aquí el tío, a base de esconderse como un valiente, macho, ya no hay Dios que lo mate. Dios, que me quedo atrancado. Y yo detrás tuyo. Y yo te superviso. Vámonos. Esto no lleva a ninguna parte. Bueno, pues ya está. Ahora nos queda solo la misión... Sí, que por cierto. ...de la historia. Voy a ponerla. Que es que lo de entregar ahí a la derecha pues sí hace bonito, pero tampoco... tampoco aporta demasiado. ¿Por qué? ¿Por qué me lo he imaginado? ¿Por qué me lo he imaginado? Cuando te he visto subirte felizmente a un barril... Dispararle. A un barril que le ibas a disparar. ¿Era para ver el escudo? Es que tengo 40.000 y con el barrilazo me ha quitado solo 8.000. Supuestamente resiste más las explosiones. Y ya que era un barril explosivo digo, bueno, hay que probarlo. Ese tío, eso no era explosivo. Eso era corrosivo. No, era explosivo. Ah, me pareció verde por el rabillo del ojo. Vale, a lo mejor tienes tu razón. Pero bueno. El amarillo de explosivo. Que la próxima vez avisas, joder. Vamos, trampa mortal. Estoy esperando ahí. Proudeless. Tío, ahora el caso es que me falta un estúpido nido, macho. No he encontrado los nidos nunca. Joder, que es... Tío, me acojona todavía trampa mortal cuando se dirige hacia mí para darme escudo. Porque parece que me fuera soltado una colleja o que fuera un enemigo. Mira que aquí no hay un puto... No hay un triste robot, macho, en todo el DLC, pero... Pero aún así me acojona. Oye, brujo relámpago, estás como a tres centímetros. Vale. Fallar ya aquí está, veo. Allí está el nido, Pablo. Lo veo desde aquí. ¿Qué nido? ¿De qué hablas? ¿Dónde? Joder. Dios macho, otra vez. ¿Esta caja no la sabías tú? Ahí va, ahí va, ahí va que me he caído. Buen trabajo, Juanpe. Pero no he muerto. No, no he muerto. Momento, ¿qué caja? No, esa caja no la sabía yo. Pero eso no sé... Ah, no, pero el nido es ese de después. Claro. Entonces, pensaba que los nidos estaban más cerca entre ellos. Ahora ayúdame. Te ayudo. Hola. Te estoy ayudando. Ahí está donde matamos al bicho. Siempre podemos dar toda la vuelta otra vez como estúpidos. Bueno, el paseo de la vergüenza. ¿Se podrá escalar? Tú date el paseo de la vergüenza. Yo voy a ver si se puede escalar por las raíces de esto para subir porque me canso de andar. Joder. Sube. Venga, hombre. Toma. Yo no sabía que se podía caer uno por ahí en las rocas. A lo mejor hay que hacer más parkour del que... del que veamos para el último nido, macho. Joder, la madre que les parió. Mierda. Esto no es bueno. Voy a tardar más con subir. Nah, paso. Venga, juego. Voy contigo. Pero solamente porque me das pena. Y porque puede... Puede que no se pueda subir por ahí, pero... Pero había que intentarlo. Que no... Que conste en acta. Si se puede bajar, se debería poder subir. Bueno, eso no tiene ninguna lógica. ¿Que sí? No, o sea... Si te caes por un precipicio y luego que puedas volver a subir... Depende. Depende. Si es Skyrim, sí. Si no, no. Trampa mortal me ayuda. Las montañas no se dejan escalar tan fácilmente. Aunque soy de la opinión que deberían poderse escalar. Pues es que ya están puestas y puedes bajar sin matarte porque no las puedes escalar. Porque en este juego literalmente puedes caerte desde cualquier altura sin matarte. No te mata nada. Pues sí, pues voy a ver... Mientras viene voy a ver el traje que me han dado nuevo. Tú mismo. Yo estoy aquí matando bichos. Ah, ¿qué estás? ¿En la parte del invencible para ver el traje nada más? Sí. Qué cabrón. Joder, pues sí que has llegado lejos. Ah, sí. Estás al lado. Ya, ya. Bueno, estoy al lado pero estás lejos. Espérame. ¿Dónde lo tengo? No, aquí no. Frío como el hielo. Mola, es azul. Muy azul. Me lo dejaré. ¿Pero te pone el pelo azul? No, marrón. ¿No te pone el pelo azul? Coño, eso es una ventaja para los pelos así raros. Es azul, tío. Es marrón. ¿En qué universo es marrón? Tío, tengo el pelo marrón, ¿no? No, tienes el pelo azul. Yo lo he visto marrón, te lo juro. Tío, que mi pantalla es la que está oscura, no la tuya. Mira, ¿quieres un modelo de aerobote? No, tengo ya demasiado. Coño, mira esto. ¿Qué? Lámelo, lámelo. Tío, ¿cómo es posible que no la saltáramos tan de cara, macho? Nadie mira atrás, no va a ser que le dé tortícolis. ¿Qué cheto está la puta pistola de Torgue? Ves a por el nido, por ahí a la derecha. Ya, 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 voy, voy, voy. Pero no, sí, falta otro. Falta el que has dicho antes. Que yo pienso que debe ser ese, pero a lo mejor no. Porque creo que este lo encontré también, pero pensaba que estaba más cerca. No, acabo de hacer lo que acabo de hacer, sí, lo acabo de hacer. Adiós, un momento. Puede. Que es que la dislexia todavía es profunda en mí. Quiero saltar hacia delante y salto hacia la izquierda. Bueno, no estoy tan lejos. ¿Qué has empezado donde es Invencible? No, un poco más atrás, literalmente. De hecho, creo que ni siquiera he llegado andando hasta ahí. Me ha llegado gracias a ti. Necesito balas. Pues si hubiera, si abrieran las cajas que te dejas por atrás. Ah, ya tengo. Has abierto el puente, cabrón, ya. Había que dispararle a eso de ahí. Porque tiene mucho sentido. Coño. Trampa mortal, ayúdame. No los mates tú todos. Qué cabrón. Perdón. Disparar es random. ¿Qué hay uno más? Algo me ha pegado, no sé. Ah, vale. Mira, otra de slag. Sí, sí, sí. Joder. Dos de slag. Bueno, pues tirar, entonces ya tendremos las cuatro. Vale, no. Esa ha reventado y no nos ha dado nada. ¿Sería una mini espora de esas? Puede ser, porque yo le estoy parando una muy tocha que está encima. Yo he tirado la torreta, pero no son de coño aterrizado. Nos queda una. Nos falta una. Una trampa mortal está hablando. ¿Trampa mortal habla? Lo digo que estaba hablando con los salvajes. Ah, vale. Pero eso no es hablar, eso es dialogar, eso es razonar. Anda, coño, ¿cómo he llegado la torreta está aquí? Su puta madre. Estoy guardando. No, no quiero guardar ahora. ¿Por qué me obligáis a guardar ahora? Ojo, no hay escaleones. Quiero escaleones. ¿Tú dónde estás? Aquí, en tu culo. Un momento, tengo que probar todavía una cosa. Cabrones. Toma. Me encanta ese efecto. No, no. Mierda. Te lo bajo un poquillo, a ver si puedo. No, no hace falta, tranquilo. Vaya, a no ser que esté bizco, claro. Me está paralizando después de muerto, eso ya es pasarse. Ah, le debe estar a la porra. Tarda además en recargar. Oye, me está trayendo. Ah, vale. Que atraiga esta. Bueno, deberíamos pasar de estos cerdos. Sí, la verdad es que te lo dije yo antes, deberíamos pasar de estos cerdos, pero son tan divertidos de matar. explotan como palomitas. Coño, nunca me fijé. Ya has llegado. Recuerda, el código es 134. ¿Y por qué hay que poner un código, macho, en la puta puerta? Porque es un puzzle demasiado complicado para este mundo. Ya, pero no lo encuentro sentido. Esta zona ni siquiera se desbloquea hasta tener la misión, ¿verdad? No. ¿Entonces por qué han puesto un código para entrar? ¿Para que la gente escuche lo que dice Claptrap? No, lo siento, pero el filtro de mi mente evita que escuche cualquier cosa de las que me diga. Bueno, pues císcale. No, císcale tú. Yo paso de hacerle caso al Claptrap. Es más... Pues le cisco yo. ¡Ah, te lo repito! ¿Será cabrón? No, Juanpe, 2, 5, 4, 3, 2, 8, 3... ¿Cuál era el código? Demasiado difícil. 1, 3, 4. Mierda, se acuerda. Pero tenía que ser 1, 2, 3. Así no vale. Está en el 4, sí. Me parece muy bien Pues vamos para adentro. Vale, ahora. Y el jefe este macho está bien. Pero cuando lo matas dices... Ah, es que era el jefe final. No, en serio, es el puto jefe final. No lo... Es que me pone furioso, macho. No es... No es tampoco... Pero... O sea, está bien. El DLC está bien. Pero es que prácticamente hemos hecho todo lo que había que hacer en el DLC. y hemos tardado menos que hacer el de Torgue, por ejemplo. La historia solo, casi sin hacer misiones. Y... Y... Y sabes que es cierto, Juanpe. Eso de que es... Que el de Torgue a lo mejor es igual de... Igual de largo es mentira, tío. Hombre, a mí las misiones del de Torgue me molan menos. ¿Qué quieres que te diga? No sé, a mí las de Torgue me molan más porque tienen frases cachondas. Bueno, salvo las de los tokens, pero eso ya... Esas es que están hechas para farmear. No sé, pero... A mí me gusta más el de Torgue que este. ¿Estás en medio? No, tú estás en medio y no puedo avanzar. ¿Qué? Ahora sí. Pues estabas delante mío, tengo pruebas. Espérate, espérate, no actives el vídeo. Ah, no. no caigo yo. Te he visto patalear en el aire así como... Como un zoom. Como una rata, mato. Méralo, tío. Hacen zoom. Le hacen zoom a la cara de... de Jackenstein, como mierda se llama. Le hacen zoom al pecho. O sea, Juanpe, cuando lo mataste por primera vez, ¿cómo cojones no te diste cuenta que era el punto débil más descarado de la historia? Al principio, ¿no? Al principio son los bolinches esos de... Bueno, al principio sí, pero cuando te cargaste esa fase... Dios, me está reventando. Cuando te cargaste esa fase... ¡Hala! ¿Y qué te echo yo? Por Dios. Si apenas he podido disparar. Vamos, torreta, defiende mi honor. Oye, no le puedo apuntar a lo de arriba. Ahora. ¡Dios! Te ha dejado aviado. Voy para allá. Si supiera dónde estás. Está debajo suyo, ¿verdad? Posiblemente. Vamos, que no se ha dado cuenta. Creo que sí que se ha dado cuenta. Vamos. Soy un héroe 120 de vida. Ya te lo he visto. Revientale las cosas de la cabeza, por amor de Dios. Eso es trampa mortal. Dale escudo después de muerto. Gracias. Revientaselas tú, que eres el que lleva el escudo de B. Si yo lo intento, pero es que me quita el escudo de B con cualquier tontería. No solo de chetar en el escudo de B, sino que es que además a todos los putos enemigos normalitos y a los jefitos se han puesto... Bueno, que esté rebota las balas, por cierto, aunque sean explosivas. Si no, le das justo donde tienes que darle y se te pega con una cosa de esas también. Rómpele la mierda de la espalda. Yo es que no latino. ¡No, no, no, no! Madre mía. Madre mía, no nos lo podemos ni creer. Bueno, macho, es que no estamos acertando una bala bien metida. Vale, ahora, un cuarto de vida menos. A falta la otra. Hay que reventar en las mierdas de la espalda. Oye, ¿dónde está? Ah, vale, que está ahí arriba. Yo pensaba que estaba jugando conmigo a darle vueltas a esto. Uy. Madre mía. Creía que ese tío era normal y no lo irá. Puto robo explosivo, un macho. Te vas a cagar. Baja, no tienes pelotas. ¿Dejamos alguno vivo por si acaso? Deberíamos dejar alguno vivo, sí. Y voy a coger lo de la munición y vida, ¿sabes? Eso sí, el estibador y yo, no, por favor, que haces cudos y te jode. Vale, ya está. Vale, vale. Ah, no, pues se han muerto todos. Bueno, da igual. Estamos a dos jugadores, podemos revivirnos uno al otro y apuntar a la nada. Dios, me quiere matar. No, ahora me quiere matar a mí. Va de culo. Venga, hombre. Lo malo de esta pistola es que va a poder matar. Espérate, voy a ver si le pudiera quitar la mierda. Joder, tío. ¿De veras? Pégale la torta un rato, anda. Aunque debería haberla dejado un poco más lejos para que esa estrategia funcionara o tuviera algún sentido. Se está yendo. No, 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 no. Corre, Juanpe, corre por tu vida. Dios, qué respawn me ha hecho el cabrón. Ahora le estoy dando arriba, a mí que no me jodan. Sí, 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 yo darle le doy, pero solo de vez en cuando y tiene la vida. Ahora, vale, media vida. Pero es que, macho, historia, nos estábamos pasando esto por primera vez que uno por su cuenta y Juanpe, tío, me ha matado siete, ocho veces y yo, pero como es posible. Y a partir de esta, que hay que dispararle al pecho, que ya te lo muestran, macho, en el... Es que vamos, es que faltará que brillase, pero es que brilla el pecho cuando se abre. Yo estoy matando todos los robots, eh. Ah, mátalos. En nada que baje vamos a acribillarle al pecho todo lo que podamos y... No, 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 pero hay que acribillar el pecho solamente cuando se pone de pie a dos patas. Ya, o sea, en nada que baja lo hace una vez. ¿Ah, sí? Sí, míralo, tal que ahora. Mira, tienes tu razón. Au, 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 me ha rebotado la mitad. Es que es solo cuando ya empiece a disparar. Bueno, tío, pinte al pecho y ha pasado de mi culo. Hay un robot allí. Ya lo veo, ya. El que se lo lleve premio... No, no, mis balas. No. Joder, putos cargadores. El que sea... Vale, lo has matado tú. No, Juanpe, no me empujes para atrás. Uf. Que no me mate, que no me mate, que no me... No me entero dónde estoy. Yo no he mirado, pero da igual, ha merecido la pena. Te dispararé, cabrón, aunque sea el último que haga. Hijo puta. Reanimación. Estoy tirando todas las granadas. No sé si va a ser tan buena idea. Nada más voy a levantar voy a morir por mis propias granadas. Míralo. ¿Por qué cojones he hecho eso? No lo sé, pero lo volveré a hacer. No, tío. No puedo estar de la torre viviéndote. Si le estamos reventando a base de robot y de torreta que están mientras quitándole toda la vida mientras le estamos haciendo na. Sí, sabe dónde apunta, mía, ¿no? El rayico está yéndole al peso todo el rato. Y la torreta creo que también, vamos. lo están haciendo todos las puta torretas ahí, esto. ¿Qué? Ya no es tan... Ah, no, sí que tengo balas. Vamos, métete contra trampa mortal. A por él. Vamos, tigre. Mátalo. Acaba con él. Acaba con él. Vamos, Jackenstein. Jackenstein contra la trampa mortal. Mira cómo le vacila. Oye. Vamos, disparale. Que le está tirando todo. Ahora es el... Tío, ¿cómo me lo rebota? Ahí debería no rebotármelo. Claro, lo malo de las balas de estas pistolas es que rebotan en todas partes. O sea, que que son totochas. Será hijo de... Esto no quedará así. Torretas, acabar con él. O sea, granadas. Dios, no, voy a morir. Y tanto... Juanpe, aguanta todo lo que puedas. Pero no lo mates, tío. No, no, si no lo voy a matar. Tú tranquilo. Pero espérate, ¿estás en tiempo de morirse? Claro que estoy en tiempo de morirse. Aférrate a la vida lo que puedas. ¿Lo está viniendo o no? Lo intento... Jackenstein no te cures. Jackenstein. Mi torreta está ya. Mi torreta está... Vale, yu. ¿Ha llegado? He llegado. Ah, vale, guay. Vamos, torreta, acaba con él. Uh, uh, mierda. No quería matarlo. No, no, pero joder. Si se va a ver igual. Pero digo, antes... Antes sí que quería matarlo, macho, y disparándole un huevo al pecho no le he quitado nada y ahora le he quitado una exageración. Mira, Juanpe, ¿lo que ha dado? La Yellow... No lo veo. La Yellow Jacket, pero de nivel 49 en lugar de nivel 50. Tengo la... Yellow Jacket. ¿Es la misma que me dio a mí? Pues si quieres esta me la quedo yo. Quédatela, quédatela todo lo que quieras y disparalo un poquito. A ver si es la misma, que creo que sí. ¿Qué cojones? Ha desaparecido el cadáver. Sí, es la misma. Sí, esa mola, tío. Es que se warpean las balas. Ese arma... Tengo la... Supongo que es el arma que puede dar el jefe. Sí, sí, lo miré. Es la que puede dar. Pues mira, guay. Hemos tenido bastante follisque. Y el mejor final del... Espera, espera, espera. No, no, no. No, que quería sacar la trampa mortal. Claro, yo también. La torreta no me he dado cuenta. Ah, no, pero no sale porque está arriba. Da igual, pero... En la parte del final a lo mejor sí. Bueno, da igual. Vamos a caernos. Tranquilo, la torta se encarga. Aunque ya no es lo mismo. Porque el profesor ya no ha caído a nivel 49 en lugar de a nivel 50. No sé. Y me extraña que hayan caído como escalones cuando la rampa es totalmente lisa. Es una puta rampa ya. Pero bueno. super laboratorio. No puede ser. 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 Se caza mayor, no hemos cazado tan... Ah, no, espera, espera. ¿Quieres ver la puntilla? La puntilla, el chiste es este. Eh, tío, ¿ves estas supercajas doradas del averno? Vamos a ver. Oh, azul. Cosas azulicas. Eh, vamos a ver esta otra caja superguay que brilla en amarillo. Oh, más cosas azules. Y verdes, que no se te olvide. Lo habrán arreglado, porque me ha dado azul y lila. Es que la última vez nos dieron cosas verdes. Bueno, alguna daba lila, eh. Pero que no... No, no, pero quiero decir que ahora están dando lo mínimo azul. Y la otra vez lo mínimo que daban esas cajas no era azul. Porque ves la caja tan brillante y tan guay que piensas, lo mínimo que darán será azul, como las del primer DLC. Pero no, sí, sí, están dando todo... Es que estaba bugueado el segundo día después de salir. No lo sé, pero sí, están dando bastante azul. Ahora están... No, 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 pero las cajas amarillas están dando... O sea, las que brillan con brillo extraño están dando todo azul, por lo menos, eh. Las otras no, pero esas sí. Y el otro día, tío, te juro que me daban cosas blancas y verdes y dije, bueno, tío, me siento estafado. Por lo menos dame armas buenas, ¿qué es esto? Pero no, vale. Por lo menos ahora dan cosas medianamente buenas. Pero bueno, no, sí, no nos ha salido una puta mierda porque somos nosotros, pero... No sé, alguna naranja puede haber salido, macho. Bueno, no estaría mal. Nah. Pero bueno, que al fin y al cabo... Yo... yo... no, en serio. Es que no explican nada. ¿Por qué, cojones, el Dr. Nakayama estaba cubierto como de slag, macho? Sí, tenía como hongos. Tenía como pústulos ahí, como granos de pus de slag, ¿no? De eridio. Sí, de eridio, del lila. Y fíjate que tienen aquí... ¿Cómo se volvía a subir? Y tiene aquí... No, en serio, ¿cómo se volvía a subir? Por las cajas, ¿sí? Escalando, así como los locos, vale. Tiene aquí un inyector así como de slag, macho. Con... Con el modelo de la katana de cero recicladísimo, ¿vale? Para hacer de pinchos. Como que esto es una aguja de la hostia, que se ha inyectado él algo o algo. ¿Por qué no...? No sé, yo esperaba que Nakayama se transformara en algo... Sí, que se inyectara algo y se convirtiera en algo turbo. O en Jack, el guapo, directamente. O que lo resucitara de verdad de alguna forma. Y que luego entonces Jack la liara parda y... Y continuara. Pero... pero... Jo, tío. O sea... Pues... ¿Qué hacemos? ¿Viajamos? Sí, yo qué sé. Toma, 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 toma. Mierda. Perfecto. Quería... Justo he terminado de guardar, quería seguir guardando. Nada, esto yo creo que va a ser el final del DLC. Sí, ya está, o sea, ya está pasado. Sí, 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 yo haría más, pero es que el juego no me deja. No me deja, no quiere jugar. El juego no quiere, no me deja. No sé. Que vale, que sí, que está bien, pero no sé, se podrían haber mera un poco más. Sí, tío, ni siquiera tampoco hay frases tan ingeniosas, ni nada. No. Tenemos a Hammerlock en lugar de a Torgue. En las tres misión, Zacas, ahí bien. La diferencia es notable. Yo sigo pensando que sabes qué van a hacer. ¿El qué? Van a dejar las cosas estas así abiertas para luego juntarlo todo en el último DLC o algo así. ¿Todos los malos o algo así? El último DLC más le vale yo creo que sea Tocho o Macho. Porque yo creo que a lo mejor quieren hacer algo con, yo que sé, algún otro ingeniero de estos malos, o sea, algún otro científico malvado o algo con ansias de dominar el mundo, pues continuar los experimentos del Nakayama o algo así. Si sabes lo poco que cuesta inventarse un personaje de estos malignos. Ponle un sombrero de copa y un bigote de estos así retorcidos para arriba y un acento extraño y ya tienes malo. Le pones... Continúa con eso, reíbe a Jack y Jack la lía parda y sale más gente, sobre todo Moxie. Y puede que Torgue. Es más, espero que salga Torgue. ¿Que bueno entregar las misiones o qué? Ah, sí, voy. Es que estaba bailando por ahí como subnormal. Ah, la cabeza no la he visto. Ni siquiera me hablas al haber derrotado... Te acabo de entregar la misión de derrotar a a Nakayama, por favor. Su puta madre. Coño. Déjame ver la cabeza. Bueno, claro, déjame... Déjame ver la cabeza que no podemos verla. Déjame aceptarla, pero... Imaginar... ¿Dónde la tengo yo? Ah, vale, aquí. Ah, bueno, esto. Vorácido el Invencible, la voy a ir aceptando, pero... Sí, bueno, pero los Invencibles ya los haremos, a ver si podemos hacerlos a cuatro. Los Invencibles era... Coño, que voy de fiesta. Para el próximo día... Bueno, probablemente el próximo vídeo de Borderlands que haya sea... Sean cosas del estilo de eso, de matar Invencibles, supongo. Bueno, tendremos que empezar desde el principio, tendremos que empezar por el... Por el primero. Pero no el Invencible, aunque sí que se llama Invencible. ¿Cómo se llama? El Terramorfo. Sí, el Terramorfo. Por ahí. Pese a que Juan Pedro tiene, por ejemplo, ahora mismo la clase de matar al Terramorfo, pero sí, será lo que haremos, porque no lo hemos hecho nunca. O sea, seguramente hagamos vídeos de ese estilo por hacer algo más de Borderlands mientras quieran sacar el siguiente DLC. No hay ningún anuncio ni nada, ¿verdad? No, nada. Pues supongo que eso. Veste a morirte, Hammerlock, por ahí. Vamos a cortar aquí. Yo, ojalá, yo digo, lo que espero es que el siguiente DLC sea de esto, que cierren... Porque, en serio, ¿qué hemos hecho en este DLC? Hemos empezado cazando bichos grandes, pero hemos dejado de hacerlo porque ha venido Nakayama, pero Nakayama nos lo hemos ventilado en un momento. ¿Qué te impide, Hammerlock, que matemos bichos grandes otra vez? Estúpido Hammerlock.